La dirección de Agua Potable y Alcantarillado al cargo de Slick Cabrera Cruz informó que la fuga en la colonia Las Flores ya fue atendida, luego de que vecinos de este lugar reportaron a este medio de comunicación que las autoridades municipales no habían atendido este problema a pesar de haberlo notificado en varias ocasiones. Personal del área informó que en este lugar existen dos fugas, una de ellas al parecer proviene de una vivienda deshabitada misma que será controlada para evitar que se siga desperdiciando agua potable, mientras que la otra es la que se ubica sobre la vía pública, la cual ya fue atendida por la dirección. Asimismo dieron a conocer que por el momento no se tapará el hueco que abrieron, debido a que estarán supervisando que no exista ninguna otra fuga, y en un lapso de tres días estarán cerrándolo con concreto hidráulico. Habitantes de la colonia Las Flores se mostraron agradecidos con el ayuntamiento, pues de esta manera se evita el desperdicio de cientos de litros de agua potable, sobre todo porque en otras colonias carece del suministro del vital líquido. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.